¿Cómo era tu mamá contigo? ¿Ella te motivaba? ¿Ella vio tu talento y dijo eso es lo que debes perseguir? ¿O cómo fue? Pues es una muy buena pregunta. De hecho, en mi libro voy a hablar de eso, pero creo que esto nunca se lo ha contado a nadie. Lo que pasa es que a ella le tocó que sus papás, mis abuelos, le frustraran sus sueños dos veces. Entonces ella quiso ser religiosa y ella de hecho se fue al convento, se fue y se metió al convento. Ella quería vivir en adoración. Ser monja. Quería ser monja. Y canta desde chiquita, era su vocación. Y se fue al convento. Entonces se va al convento y mis abuelos se traumaron porque mis abuelos no tenían una muy buena imagen de la iglesia. Entonces, y hay una razón, si quieres te la cuento, si no, no. Pero entonces ellos se pusieron muy enojados. Pero cuéntamela, ¿por qué sí? Cuéntamela. Pues cuento lo que hicieron y luego te cuento. Dale. Entonces mis abuelos van y mi abuela amenaza de que se va a quitar la vida. Entonces estamos hablando de 1940 y tantos, 1950, ¿no? Mi abuela le dice, si no se sale Irma de ahí, yo me voy a tomar unas pastillas y me voy a quitar la vida. Claro, en ese momento pensaríamos ya de otra manera. Pero en 1950 van sus hermanos y le dicen, Irma, si no te regresas a la casa, mi mamá se va a morir y va a ser por tu culpa. Y no sé qué. Entonces ella deja el convento, que ella estaba ahí metida, que era lo que amaba. Y regresa y dice que mi abuelo la golpeó. Le puso una, la golpeó, la pateó, literalmente. Y entonces no hizo eso. Y después, más adelante, se va a ir a vivir a la Ciudad de México. Estaba muy joven y mi mamá tenía una voz privilegiada. Cantaba, interpretaba música como pocos. Y el que era maestro de Lola Beltrán, que las nuevas generaciones, a lo mejor, no sé si recuerden qué era Lola Beltrán, pero fue la cantante de música folclórica mexicana número uno. El mismo maestro de voz era su maestro de voz. Y entonces ella quiso ser cantante. Y el maestro le decía, Piersons Apedaba. Por ahí tengo una carta donde le decía él que tenía todo el potencial. Y entonces lo mismo, le dicen que no, porque le dicen que todas las cantantes son unas prostis. Entonces imagínate, la sacan del convento y la sacan de cantar. Sus dos sueños, sus dos vocaciones que ella pudo haber tenido, se las arrebataron. Por querer protegerla. Entonces ella, cuando yo nazco y crezco, ella tenía como esta cosa de, yo quiero que mis hijos hagan lo que quieran. Hagan lo que desean. Lo que desean. Lo que les guste. La libertad que yo no tenía, y ella como consejera, como directora de ventas, como public speaker, como conferencista, era lo que le decía a la gente. Por eso yo traigo eso que tú dijiste, oye, de que eres bueno y seguir a tu corazón, que hoy en Despierta América lo hablé, es algo que lo heredo de ella porque ella me lo enseñó. La gran importancia de hacer lo que naciste para hacer lo que Dios te dio. ¿Y cómo se va a llamar a ese libro que va a salir? ¿Cómo se va a llamar el libro? Se llama Cambia tu Historia. Cambia tu Historia, que es donde vas a contar esta historia. Esto fue una exclusiva para María Amarín. Bye.